aquí empezamos otro vídeo más aventuras con marlendy hoy si los han perdido para dónde después y a dónde después vino los bichos aquí después pregúntele aquí vénganse estos bichos y si los han hecho para madriar que vengan hay una vez pero aquí hay una casa a tol De estas así hay un montón Pasen pues todos más y si los aguevan Pero aquí no sé para donde los traen estos bichos A dar una casa vinieron ¿Cállate Carlos? Este Carlos ya va agotando los chuchos Ahí bebían originales Este lo han hecho como un bechman Esta casa está bonita mía Si No pues claro, se ha andado yo Bueno y continuamos porque Allá había música dijo ¿Qué pasó Marby? ¿Cómo le haces la ley? Gran cerco hay ahí le dicen Ahí hay gran cerco regresado Por dios Ay es de romper cerco Ya para que fuera vamos a dar Oigan los periquitos No hombre de verdad aquí a ver dónde vamos a ir a salir Yo creo que aquí a otra casa vamos a ir a salir ¿Ray pedimos? Ah hoy salimos a la calle mira Salimos a la carretera Ay por fin llegamos a la carretera Este es el litoral Esperen a que A tole Esperen a que salgan las gruesas Esperen a las anchas Esperen a las anchas porque ahí vienen Vamos a las anchas Si Y no ya los hemos metido que en el mismo lado salimos ¿A esa casa dónde iban a ir a salir de nuevo? No 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 era ahí No era ahí Si Ah Ahí está un gran Es que ahí era donde yo les decía Solo le teníamos que pedir permiso a las muchachas Pero no Pero no Dar la gran vuelta por el río Si porque ahí mismo teníamos que pasar No aquí mismo por esa casa donde Ahí era fíjate Oye Cesar Como ya salió de allá viene alegre Ya vamos a volver al tema Ya le vamos a retocar dijo No, este video le vamos a hacer porque andabamos perdidos pero rápido salimos allí Antes de arriba Estaba serio para salir de allí Estaba serio para salir de allí Uno que no conoce A ver que chucha Esperen Mira esta que ya conoce ¿Y por qué ha dejado el retoño? ¿Quién es esa? Si Ah no y como ya en la guienda uno sale por donde caiga Ya 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 no busca caminos uno Uy ahí viene una motocicleta Y que le parece mi ¿Cómo ha estado este tour? ¿Pubieta? No, de veras No, de veras Ah no churro vende el maestro Ya lo hubiéramos pedido todo Pase pues mi Uy esperen Que ahí viene un amor No, de veras No, de veras No, de veras Estos carros pasan más Pasan más rápido Estaban más rápido Estaban en la vía Pues sí Entonces ahí va César Agárrense de la mano Agárrense de la mano ¿No traen ellos la Coca-Cola va? Solo la Pilsener creo que traen La cola mía Ay voy a agarrarme de la mano también Lo quiero agarrarte de la mano también mía Sí Ahí vienen chambreando ya No, de veras Una caja embarrada Esa es una caja embarrada No es embarrada Sino que de Bajareque Embarrada Es embarrada Le digo Pablo, mira el volado que le han puesto Es de poco Ajá, hasta con casco Es motocicleta De cántaro De cántaro Es que Es que Es el pulito Es el pulito de Navidad Es mi empleo Es el 24 24 y los 31 Hay bien las patujas Qué raro Qué raro Ver un palo de almendros Pero va Coyote Vaya para que lo vea Hay tiendas Hay tiendas Quieren comprar algo Hay tiendas Hay tiendas Echemos la soda De todos modos Sí Vamos a echarla No, de veras Hay tiendas Hasta mesas Hay bancos Hay tiendas Vamos a Vamos a darnos la soda Y no ahorita Bueno, pausa Bueno, así continuamos Ya estamos aquí En una tienda Vamos a echar aquí Un cocón Y unos churros Las bolsas Las bolsas Bolsas Marvin Estos palitos No hombre, mejor un pancito o Marvin si querés Malo, estos palitos dan una buena sombra El qué? Estos de almendros Crepo No, así fuera broma No crepo Ustedes tienen tres en tu casa Palos de almendros Zomba Voy a sembrar uno a la parte en tu casa No, es cierto? Sí, César Sí, vaya Pero me llegan las ideas que tiene esta Porque esta una cuchumba la he puesto con agua ¿Sabes para qué es eso? Ahí le echan el abono todos los días Es malo Es por el viento Cuando pega mucho viento la cuchumba lo defiende bastante De verdad Si me he fijado que tiene agua dentro Es agua granulada Es agua en polvo ¿Qué onda? Pues si entonces le vamos a echar el cocón ¿Por qué no toman asiento? Pues Este cocón es patrocinado gracias a el patrón A Don Gento A Don Gento, porja Él les dijo le voy a dar aquí y se echa un cocón pero ni vuelto le vamos a llevar que va aquí lo vamos a gastar todo Te gastes la moto y no te vas a salir Aquí sientes el lucir Aquí ves Lo ya Lo ya El chucho le dijo Vaya Vaya Ahí está su amiga mire mire que risa Marvin ya casi se ve que allá viene el McQueen el rápido jugo no te has fijado ultimadamente le está creciendo la culita el corte español a quien a Miyagi a Miyagi a Miyagi deje vuelta español se lo echa está creciendo la colita la colita la colita quiero ver bien vean la colita bien original igual a la de Messi se le ve el que quiera churro el que quiera galleta 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 porque pan no hay ay dios bueno ni modo este yo una mi galleta está listo como ahí hay uno ve miren ahí están completos va bien con todo están en las mesitas ve ajá y como aquí como aquí venden patucas por eso es han hecho estas mesitas ve pero aquí me estafaron mire no traje entonces tienes que venir mañana a otra vuelta bien hombre tráetelo una paloma y las bolsas para beber de verdad Marvin y bolsas no pediste hay lana al patrón o si no que los presten que es una cuchumba no hay bolsas no hay bolsas si se lo tienen se saca una silla para ganar atol no hay de verdad no hay de verdad que proban sin sabor son sin sabor son calmate gringo en otro país anda ya que no le haya sabor a la comida ajá atol chucho baboso pues es que con ustedes ya no se puede hablar en serio vaya entonces quien va a querer cocón miyagi jugo le vamos a dar jugo quiere también soda quiere soda toma entonces dale soda a miyagi no jugo le vamos a dar el jugo no no quiere soda quiere que sabe que el hermano le buscas a un mejor futuro parejo no el soda quiere echenle coca de todos modos pues si si se quiere adelantar que se vaya va miyagi o la coquera pues si cree que no pero en si ella se volviera a quitar el pelo por 100 dólares de lo que caiga se volviera a quitar el pelo por 100 dólares que ya la tiene grandecita y se lo volara o quedara pelón tal vez saliera como amarillito mal hasta la niña esperanza están buenos los churros miren ay dios hoy Marvin es el tesorero del equipo él anda jalando los churros después de una larga caminata acá había una suadita no de verdad porque ya caminamos bastante después de aquí nos vamos para no sé si vamos a ir a otro rumbo hoy va a ser puro tour bien pero igual no sé ya está tarde creo que vamos a ir a almorzar y luego así usted con esto se llena va a decir no por eso yo no me lleno con un churrito dios guarde aunque ahorita ando lleno aquella torta me lleno bastante pues pues Ricky entonces por eso como así es uno espérame ahorita voy este no pues ahí disfruten la soda este gracias al patrón que aunque no anda con nosotros va siempre se acordó de nosotros y nos dijo tomen que hay 20 pesos para que eche un sucocón dijo por ahí viene el bus ya es la hora del almuerzo este nos vamos a ver nuevamente mejor un otro vídeo más allá en aventuras con Marleni bendiciones